En el Ministerio de Justicia, especialistas llegaron a este lugar. En el Ministerio de Justicia de la Avenida 16 de Julio, una llamada anónima alertó a la seguridad de ese recinto por una amenaza de bomba. ¿De qué se ha encontrado en el Ministerio de Justicia? ¿Había amenaza de bomba? Bueno, ha sido una llamada a las 17.30 de una posible carga explosiva que había adentro, pero se ha hecho la revisión de todos los ambientes, se ha hecho la búsqueda y localización de artefactos explosivos, paquetes sospechosos y todo ese tipo de cosas y no se encontraba absolutamente nada. Especialistas en explosivos revisaron ese edificio estatal en busca de algún objeto sospechoso. Después de al menos una hora descartaron el peligro. ¿El arma llegó vía telefónica? Sí ha sido vía telefónica, ya mediante fines investigativos, que se lo va a hacer posteriormente, se va a determinar si ha sido dentro del edificio, si la llamada era de fuera de las instalaciones. La policía y los custodios de esa repartición verificarán el origen de la comunicación que activó la alerta.